ok ahora vamos con el de post en este caso te pediría que lo tomar como un pequeño reto al menos hasta donde más puedas avanzar es decir crear el seeder colocar las primeras columnas y todo lo demás pero de igual manera ya tú sabes que voy a hacerlo así que el comando viene siendo este el de make seeder colocamos acá post para crear el seeder para los post por aquí lo tenemos y lo podemos buscar justamente por acá bueno por aquí dios mío cierro este voy a cerrar el de categoría voy a abrir aquí el de post para tenerlo aquí de referencia el modelo voy a colocarlo por acá abajo para que no se me olvide nada 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 y me interesa aquí visualizar mi filable todo esto ya que son varios campos en fin por aquí vamos a comenzar lo primero que voy a hacer aquí sería apagar el truncate por si la mosca tiene relación con cualquier otro bueno en la foreign key mejor dicho y por aquí vamos a ampliar el modelo de post y lo tenemos y por aquí vamos a generar nuestros registros para eso bueno tiene varias formas pudieras bueno todo depende de la lógica que quieres implementar puede ser que quieras 20 post para una categoría en particular por lo tanto puedes colocar dos for each dios mío uno que por ejemplo itere tus categorías todas tus categorías que por supuesto tienes que crear por acá o cargar categories va a ser igual a category los puntos de punto al algo así y por aquí por supuesto y teras tus post bueno en este caso sería un for ya que no tenemos post sería un for igualito que hicimos anteriormente esa podría ser una solución todo depende de lo que tú quieras yo en este caso para bueno cambiar un poquito ya que lo hice así anteriormente en el curso y bueno todo depende nuevamente que es lo que quieras hacer si necesitas más registro no pasa nada pero al menos cambiar un poquito la estructura vamos a hacer lo siguiente en este caso vamos a traer una categoría pero es completamente random por aquí antes de eso vamos a colocar aquí cuántos post queremos crear yo en este caso a colocar unos 30 quiero un poquito más puedes colocar 40 50 lo que tú quieras y por aquí va a colocar mi categoría en la categoría que voy a obtener de manera aleatoria solamente una así que aquí voy a llamar la serie de categoría que va a ser igual a first para que nos traiga la primera categoría bueno antes de probarlo aquí quiero enseñarte que es lo que quiero hacer para eso vamos a ocupar aquí un controlador el de categoría controller por ejemplo aquí en el index voy a colocar un dd de esto esto si lo dejamos de esta manera nos va a traer el primero vamos a regresar acá vamos a ir a categoría al index y por aquí vas a ver que siempre tenemos el primero el bueno el cero en este caso siempre cero y para obtener un aleatorio lo que nosotros podemos hacer aquí sería acompañarlo de otra función que se llama como in random order colocamos acá antes del first in y colocamos la flecha random order vamos a ver que hace regresamos acá recargamos bueno creo que lo escribí mal es random order así aquí lo tenemos y revisamos tenemos la 19 tenemos la 4 y creo que ya se entiende el punto y esto nos permite generar así data de prueba más random así que esto mismo voy a cortarla de por acá voy a venir aquí y voy a definirla por acá para mi C que es la categoría que yo voy a asignar de tal manera que tengo lo mejor de dos mundos siempre va a tener una categoría y por la demás va a ser completamente aleatoria que es la que yo voy a asignar al post por lo demás para el post no hay mucho misterio colocamos aquí post 2.2.create create si la C colocamos acá los datos que queremos insertar Dios mío bueno por aquí sería el título title colocamos aquí str 2.2.random indicamos acá por ejemplo unos 20 bueno aquí es command disculpa clono esto varias veces vamos por el slut que bueno que si quieres que sea igual puedes colocar creo que esto no lo está importando bueno siempre tiene problemas con importarlo vamos a importarlo aquí de manera manual sería por acá bueno voy a colocarlo aquí use illuminate support str bueno como te comentaba para el título voy a colocarlo por acá title va a ser igual a esto colocamos acá title y por aquí podemos emplear la de slut y le pasamos el título title para que sea exactamente el mismo que corresponde con el título bueno el siguiente el siguiente sería el contenido colocamos content no sé si aquí me funciona el lorent lorent así funciona perfecto que como esto supuestamente es contenido html voy a colocarle aquí un p y aquí lo cierro ahora pasaría a la categoría facilito category id va a ser igual a c id para el description 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 voy a tomar parte del lorent por ejemplo hasta acá y lo coloco por aquí ahora faltaría el post-it que voy a colocarlo todo en yes también pudiera generar un número entre 0 y 1 y en donde la mitad es decir 0.5 si pasa a 0.5 lo colocas en yes and not caso contrario lo colocas en la condición inversa para el image me parece que nosotros agregamos si mal no recuerdo en el la migración el new level bueno aquí lo tenemos entonces puedo dejarlo así la imagen así que guardamos y vamos a ya creo que podemos cerrar esto el de category controller también y lo tuviéramos que colocar por acá colocamos post-siever cargamos la clase bueno se encuentran al mismo nivel ¿verdad? si aquí está entonces no hace falta cargarlas en fin vamos a regresar por acá y en este caso recordemos que así lo ejecutamos de esta manera bueno tenemos un error ah invertí aquí el m y la n sorry por eso vamos a colocar acá n y m ahora que tenemos description lo escribí mal description ahí también puedes ver los errores típicos son errores de SQL tengo un clear y ahí lo tenemos si chequeamos acá recargamos las mismas categorías y los post tenemos todo esto el lore nulo en imagen y el create y mira las categorías son todas completamente aleatorias si lo volvemos a ejecutar y chequeamos acá vas a ver que cambia todo obviamente ahí lo tenemos así que si es fácil es trabajar con esto y recuerda que si quieres ejecutar un seeder en particular colocas aquí el nombre del seeder en este caso los post las categorías van a quedar igual y ahí lo tenemos son las categorías no 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 ¡Gracias!